Una huida como Dios manda. Han negociado un rehenes. Si os vais en cabeza, Filadelfa… Pero no empujes, señora. Filadelfa y yo vamos en cola. Ay, perdón, perdón. Sabe mal. Por eso te digo. Yo apoyo a Filent. El Interceptor para cosas hipergraves y que tú veas un superdeportivo. Yo he visto un superdeportivo. ¿Quién saluda? No, ni me han bajado de rango, ¿no? ¿Quién habla? ¿Quién saludas todo el rato? ¿Quién te es buena? ¿Eres autista, Alexi? Es que ¿qué te pasa? A ver, Lupa, ¿qué estás hablando? Buenas, pero no hay nadie nuevo. No, 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 no. ¿A quién saluda esta chica? No lo sé. Tienes quidofrenia, yo creo, ¿eh? Pero es que de vez en cuando dice buenas… El otro día dijo una cosa Filadelfa que no sé si lo voy a repetir, pero vale, dijo no sé qué de uno. ¿Cómo era? Es que ya la tercera vez me te ha muerto muy nervioso. Dice buenas, pero hoy no hay nadie. ¿Quién saluda, cojones? La pastilla, de verdad. No, no, hay que… Escúchame. A lo mejor ve cosas, si no lo sabemos. Exámenes de orina. Se lo voy a decir a Conway si lo veo hoy, ¿eh? A lo mejor ve cosas. Yo veo muy amarillo, ¿eh? ¿Tete? Eso porque te falta agua, ¿eh? ¿Fantasma era, no? ¿Cómo que muy amarillo? ¿Qué estás hablando, chalao? ¿Y yo? ¿Otro guada, tío? ¿Hepatitis?